Muy buenas noches, bienvenidos a este encuentro post-partido con los medios de comunicación de León y Telecogido. Esta noche tendremos a Joy Lunan como primer entrevistado, posteriormente tendremos a nuestro dirigente Dave Jaws como de costumbre y recuerden que tienen habilitado el chat para solicitar las preguntas y ahí pues pueden formular las cuestiones que tengan para yo en este momento y posteriormente para Dave Jaws. Vamos a iniciar con Jordaniel Abreu que tiene una pregunta. Adelante Jordaniel. Buenas tardes Michael, buenas noches ya a ambos, también a Joy Lunan y Joe. So, did you know that this obviously was your first home run this in the league, in Leudon? Alex, your uncle, never hit a home run in this league. How do you feel about it? I feel good. I feel really good about it. He hit a lot of home runs over there, but he never hit one here. So, I feel good about that one. And it helped the team win. So, you know, I'm happy about that. La pregunta de, comparándolo con su tío Alex Rodríguez, que no conectó ningún honrón en la liga, él dice que, bueno, Alex Rodríguez no conectó uno aquí, pero conectó varios en grandes ligas, pero él particularmente se siente muy feliz de haber conectado este honrón para darle la victoria al equipo esta noche. Vamos con Arvin González que tiene una pregunta. Adelante, Arvin. Sí, gracias. Michael, les saludo a los colegas. Hi, Joe. I would like to know how important it was for you the confidence that Mr. Joe gave you, taking into account that you wasn't starting in the first couple of games and then you were the starting, the starter at third base. Yeah, you know, whoever he puts in is, you know, we trust everybody to do their job and, you know, when your name gets called, you have to take advantage of it and you play, you know, do your best. And, you know, I feel good right now. I feel confident. The team is playing good and we're looking to keep it going. So, la pregunta que hace Arvin es que, ¿cómo se siente con la confianza que le ha dado el dirigente de Jaws colocándolo en la tercera base varios de los partidos? Dizel que se siente bastante bien, que el dirigente ha puesto confianza en muchos de los jugadores para que puedan hacer el trabajo y eso es lo que ha funcionado para que todos sigan dando lo mejor de sí para seguir adelante con el equipo. Vamos con David Hernández. Adelante, David. Saludos a Joe, saludos Michael y a todo el panel. Hablar sobre los ajustes que él ha estado haciendo ofensivamente porque lo hemos visto más suelto, lo hemos visto mejor ofensivamente esta temporada que la temporada pasada. Sí, me siento bien. I got a lot of time off, you know, this last year and just working every day to get better and, you know, just, you know, when the confidence is high, you play really well. So, you know, the team is playing good, so it's all part and it all ties in. Dice que se siente bastante bien, que tiene, siente un poco más de confianza, que eso ha ayudado a su producción este año y que la idea es seguir ayudando al equipo para conseguir victorias y, por supuesto, a la postre el campeonato. Jordaniell Abreu tiene otra pregunta. Adelante, Jordaniell. Joe, I want to ask you about the play. Well, the double play in the ninth. And that ball that hit Wilson in the back, that you were very, very alert and you make the play, you will joke about that with Wilson or what you feel about that play that saved, especially that eating. La pregunta que hace Jordaniell es sobre el pelotazo de la penúltima jugada del partido que le dio a Steven Wilson en la espalda y que pudo capturar Joy para hacer el doble play en la primera base. Adelante, Joe. You know, I just, I don't know if I was very alert, but the ball came right to me. So, you know, it was a little luck on our part, but, you know, I was able to make a good throw to first and we were able to get two big outs there to save the inning and save the game, you know. So, just a little lucky, but, you know, it's good to be in the right spot. Dice que estuvo en el lugar correcto en el momento apropiado para atrapar la pelota que fue directamente donde él y que fue una cuestión de suerte porque pudo completar esa doble matanza que fue para salvar el inning a la postre, salvar el partido. Isaac Guerrera tiene una pregunta. Isaac, adelante. Joe, ¿cuál sería tu tiempo de juego aquí en la liga con los Leones? Will you play all the way or you have a specific time to play here? I'm looking to play the whole year, you know. I'm here to, for the whole way. So, looking to have a great year. Dice que espera jugar todo el año y espera tener un buen año aquí en Dominicana. La idea es jugar toda la temporada. Y, por último, tenemos a David Hernández. David. Que nos hable un poquito sobre el positivismo y el ánimo que se vive en el equipo. Sobre todo, luego de los partidos, el bubble time. ¿Cómo fue? About the bubble time, what happened in the clubhouse after all games. Maybe the environment in the clubhouse, what happened exactly in there. ¿Otra vez? What is it? How is it being in the bubble? The celebrations, post-game. Oh, okay. It's different, you know, living in the bubble and, you know, having to be playing without fans and that energy. But, you know, we have a good group of guys and we have a lot of fun. So, you know, it's a good time. And when you're playing good and you're winning, it's an even better time. So, yeah. Nos dice que le está pasando bastante bien. El equipo está bastante animado. Tiene mucha energía. Y eso se manifiesta mucho más después de que se gana cada uno de los encuentros. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Thank you very much, Joy. Good time.